Esto es Orgullo Veracruzano y tenemos la oportunidad de decirles a ustedes bienvenidos desde Cozamaloapan de Carpio, un municipio orgullosamente de Veracruz, en náhuatl, quiere decir en las aguas del arco iris o en las aguas de las comadrejas. ¡Ya comenzamos! Si tú quieres llegar a Cozamaloapan, estas rutas puedes tomar. De Pachuca a Hidalgo tomas la carretera 88 con rumbo a Acueducto del Padre Tembleque, para ir tomar con rumbo a San Martín Texmelucan. Aquí tomas la autopista a Veracruz, en Latinaja te desvías a la autopista 145 y estarás a una hora de tu destino. De Puebla sales para la autopista a Veracruz y en Latinaja te desvías a la autopista 145 y estarás próximo a llegar a tu destino. Esta parroquia de San Martín de Turz se inició a construir en 1806, eran tiempos del Virreinato de la Nueva España. Estaba de Virrey José Iturrigaray y Arostegui, fue agregada a la Basílica Patriarcal de Italia-Roma en 1964, por orden del Papa Liberio y a partir de ahí ya nuestra parroquia San Martín también fue nombrada como Basílica Liberiana. También alberga a la Virgen de la Concepción y tenemos tanto al patrono como a nuestra patrona. Es muy conocida y muy venerada la Virgen Peregrina. Esa Virgen en la novena, que son los días anteriores a la celebración, que es el 8 de diciembre, durante 8 días se celebra en cada barrio de la ciudad de Cozamaluapan a la Virgen, se hacen sus rosarios y es así como se celebra a la peregrina. El tapiz es lo tradicional de aquí de Cozamaluapan, pues va elaborado con ingredientes de aquí mismo, por decir como el acullo, la hoja de pozole, el tomate, la cebolla, el ajo, las especias que se le pone al marinar el pollo. Ya de ahí pues igual el plátano macho, pero tiene que ser verde. Lo lleva en rajitas, se parte el plátano en rodajitas, se ponen los plátanos abajo del pollo, de ahí se va el pollo, le ponemos la salsa, otros platanitos y las hojas de acullo, y ya se envuelve con la hoja de pozole. Invito a toda la gente igual de otros municipios, de otras ciudades que pueden venir a Cozamaluapan, que aquí la comida es riquísima. Desde hace 25 años yo vendo aguas, bolobanes y tortas. A veces preparamos 5 o 6 pomos de agua de jamaica, de melón, de horchata, de sandía, tamarindo, a veces de guanábana, jovo. Le invitamos a que vengan a comprar aguas, bolobanes y tortas aquí a Cozamaluapan, de Carpio, Veracruz, aquí con su amigo El Chivo, de allá soy muy conocido aquí en Cozamaluapan. Que la gente tenga una bella vista de acuerdo a los morales que yo plasmo. Eso me hace referencia a que los señores de antes me cuentan cómo era su entorno. Una casa de Pilar, una casa de Teja, la represento. Una muchacha con falda de flores, la belleza de una flor, la belleza de un pájaro, la belleza de una mariposa. Y con mucho orgullo lo lleno de colores porque estamos en un lugar del trópico del sur de Veracruz donde abundan mucho los colores. Yo los invito a que visiten Cozamaluapan, encontrarán de todo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y disfruten esta bella arquitectura llena de murales y de regocijos para todos ustedes. Nos hospedamos en el Hotel Roma, un lugar de tradición en este municipio. Fue fundado en el año 1960 por la familia Chuntivila Boa. Y desde ese momento trabajaron con la visión de que fuera un espacio familiar y lo ocuparan los turistas y viajeros para descansar una noche y continuar con su camino. También tiene el objetivo de hospedar a quienes acuden a la cuenca del Papaloapan con motivos de comercio y de negocios, brindando siempre la hospitalidad típica del veracruzano. El Hotel Roma de Cozamaluapan se esfuerza continuamente por mantener los más altos estándares de calidad y comodidad, por lo que la remodelación con el mejor diseño y tecnología contemporánea han sido inminentes. Hotel Roma es un ícono de Cozamaluapan y lo representa orgullosamente. Y con esta vista impresionante de la arquitectura y de la devoción, les decimos hasta la próxima. Esta es la Basílica Liberiana de Cozamaluapan. ¡Gracias!